...tener, y aunque yo podría decirles muy dicharacheramente, como a veces les hablo a muchos de ustedes, que aunque somos de la misma granja, pero vivimos en diferente corral, dentro de la misma granja, por encima de todo está el trabajar por el bien de los poblanos. Las diferencias seguiremos teniendo discusiones, pero por encima de todo tenemos que buscar que a Puebla le vaya bien, que a los poblanos les vaya bien. Yo creo que esa es la parte más importante. Y al principio de la legislatura, cuando iniciamos, en el mensaje de posicionamiento del Grupo Legislativo del PAN, dejamos en claro que el Grupo Legislativo del PAN venía a trabajar y venía a apoyar cosas en tres sentidos principalmente. El primero tenía que ver con la reactivación económica, que tanta falta hace, el segundo con la seguridad, para que todas las niñas, mujeres, abuelitas puedan regresar con tranquilidad a su casa.